Comenzamos el día viernes con los carnavales en la localidad de Presidente de Erqui. A partir de las 20 horas nos damos cita en Avenida de Mayo y Antonio Toro. Así que esperamos a todos los vecinos ahí. Tenemos el desfile de 10 murgas previsto para viernes 1 de marzo, que es primera noche de carnaval. Las entradas, por supuesto, son libres y gratuitas. Y todo aquel que quiera colaborar y comprar su silla puede hacerlo en el lugar a partir de las 18 o 30 horas cada día. Toda la recaudación está destinada a beneficio de la ONG, un hospital para Pilar. Así que todo el que esté colaborando con la compra va a poder colaborar justamente con esta ONG. ¿Puiste dialogar con ellos? Estaban muy contentos seguramente con esta oportunidad de darse a conocer de esta manera, ¿no? Sí, la verdad que estaban contentos. Es una forma importante para ellos para empezar a generar la recaudación que tienen ganas de apoyar para la conformación del hospital. Así que tuvimos varias reuniones. Hoy la última para justamente ver los detalles de cara ya al fin de semana. Dado que comenzamos el viernes, pero también seguimos sábado, domingo y lunes con las distintas fechas que hay en Pilar Centro. Más precisamente sobre Avenida Tratado del Pilar y la Ruta 8, donde se dan citas murgas de Celaya, Alberti, Delviso, Villarrosa, Pilar, Manzanares, San Francisco, Champagnat y también de Derqui. Así que realmente va a ser muy populoso en cuanto a cantidad de gente y de murgas. Cada noche un espectáculo importantísimo para todos los vecinos. Por tradición, aquí hay muchas murgas. Debe haber sido importante la selección, ¿no? Son muchas y que estén participando todas, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado surgió esta propuesta, esta iniciativa de que todas las murgas tengan la posibilidad de venir a Pilar. Derqui eligió seguir haciendo localía allá, así que los respetamos. Pero el resto que eligió venir a Pilar realmente es una buena iniciativa para confluir en una especie de corsobre que montamos sobre Avenida Tratado del Pilar. La mano que ingresa a Pilar desfilan las murgas. La mano que sale de Pilar tenemos gradas y sillas para todos aquellos que quieran ver el espectáculo de manera cómoda y tranquila. Así que los esperamos cada noche. A partir de las 20 horas, la entrada para las sillas a colaboración sale 50 pesos. También la venta de la espuma está a cargo de cada una de las murgas que participan cada noche del carnaval. Y las cuestiones gastronómicas son a beneficio del área de cultura y de deportes del municipio. Así que con cada una de las instancias uno va a estar siempre colaborando. En cuanto al sector donde se va a desarrollar, ya tienen la experiencia del año pasado, que tuvo éxito y que tratan de repetirlo. Sí, la verdad que fue un éxito. La Avenida Tratado del Pilar nos permite confluir muy bien entre la gente que quiere permanecer sentada y aquellos que no pueden pagar su entrada o quieren verlo detrás de las vallas. Así que toda la mano que ingresa a Pilar por donde desfilan las murgas está totalmente la vereda liberada para que la gente pueda ver el espectáculo sin necesidad de abonar un ingreso. Y la mano que sale de Pilar, la gente puede estar cómodamente sentada. Así que ya tenemos una experiencia que fue la del año pasado. Fue muy favorable. A las murgas les ha gustado. De hecho, todas las que vinieron el año pasado están repitiendo experiencia y eso es realmente importante. Repetime entonces días y horarios para que la gente se lo agende. Viernes primero, sábado dos, domingo tres y lunes cuatro, 20 horas. El viernes en Derqui, sábado, domingo y lunes en Pilar.